2030 es la fecha y el reto Valencia-Ciutat Neutra. Es una misión aprobada por el Ayuntamiento de Valencia para convertirse en una de las 100 ciudades europeas carbono-neutrales. Eso supone emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por diferentes vías, un paso clave fundamental para frenar el cambio climático. Para conseguir este objetivo, cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia. En la UPB tenim tota la gent que està treballant a nivell científic i a nivell també d'ensenyant-se en els grans aspectes que hem de treballar nosaltres. Com a universitat tenim inclús una obligació, i això és una cosa que jo reivindico, hem d'impregnar a tots els estudiants que passen per aquí amb aquesta sensibilitat per els objectius de desenvolupament sostenible i en particular amb els problemes del canvi climàtic. La Alianza de 12 Cátedras de la UPB ha organitzat les jornades La UPB responde a la misió València-Ciutat Neutra per intercambiar propostes, establecer sinergies i concretar accions. En la ciutat s'han establecits tres distritos con huella de carbono cero para 2030. El objetivo sería que la Universitat Politécnica de València fuera un distrito piloto que pudiera servir como de distrito faro para esos tres distritos neutros en carbono que sería el objetivo para 2030 de acuerdo a la misión que se ha aprobado y que vamos a hablar hoy, que es València una ciutat neutra. El camino pasa por las conocidas tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, pero también se incorpora el autoconsumo, ser autosuficientes energéticamente hablando. El alumnado también tiene la palabra. Se ha presentado el proyecto ganador del Programa de Colaboración Educativa del Real Instituto de Tecnología, el KTH de Estocolmo y el Instituto de Ingeniería Energética de la UPB. La propuesta del equipo para la descarbonización del campus de la UPB se fija en edificios, movilidad y energía. Para los sistemas energéticos pensábamos de usar la área máxima de ropa que sea disponible y cubrirlo en fotovoltaicos, que nos da una capacidad de alrededor de 13,4 megawatts. Y también proponemos un parque de viento, 70 kilómetros de la UPB Campus de Vera, en las calles de Valencia, porque la energía se suma con solo PV no es suficiente. La UPB se suma a la misión Valencia Ciutat Neutra y quiere implicar a toda la comunidad universitaria.